Decime que esto es mentira. Decime que esto es una joda. Vamos. Esto es una joda que me están haciendo todo, vamos. No es una joda, Pablo. Es la verdad. Soy yo. Soy Jimena Benítez, mirame, yo soy la gorda de la clase. ¿Vos sos chanchoto? Bueno, yo... ¿Vos sos chanchoto? Si esto es una joda, es muy pesada, más pesada que chanchoto, ¿no? No es ninguna joda, Bon Jovi. ¿Cómo que no? No, no es joda. Afloje. ¿De qué te ríes vos, pardo? No, para, para, para. Nadie se está riendo. No, ¿de qué te ríes? Si se están riendo. ¿Se piensan que no me doy cuenta que se están riendo todos en mi cara? Como hicieron toda la secundaria, que se reían por adentro, que se reían atrás mío. Que todo el tiempo se estaban riendo de mí. Bajá un cambio, Patricia, porque nadie se está riendo. No me vas a decir cuándo tengo que parar, porque yo sé perfectamente si tengo que parar o no. Pero, ustedes me hicieron mierda la vida, me cagaron toda la adolescencia, ¿no? Me tienen que decir cuándo tengo que dejar de hablar. Tranquila, no metas a todos en la misma bolsa, porque todos no te maltrataron, ¿eh? No, bueno, el que no me maltrató tampoco me defendió. Si no me defendieron, para mí son todos lo mismo. Pará. Esto no es con vos. Ellos no se están riendo de vos, se están riendo de mí. Como lo hicieron todo este puto año. Son unos cínicos de mierda. Es muy feo todo esto. ¿Puedo pasar al cuarto? Quiero hablar con... Con no sé quién. En privado, ¿puede ser? Dale. 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 La pelotita. ¿Qué pelotita? La pelotita roja, esa que usamos para decirnos cosas, confesarnos. No la decimos así normal. Y para hacerlo, porque con la pelotita es mejor. Está bueno, está bueno. La voy a buscar, la voy a buscar. Ay, Guille. Perdón. Pero no te avisamos esa parte. Bueno, perdón, bueno, perdón. Ok, quédalo, güey. Ay, nena. Buenas noches. Sí, es hermoso. Se quedó dormido, mirá. Es muy lindo, chiquito. Vamos a tener uno así nosotros. No, bueno, señor. ¿Qué haces, nena? ¿Qué? Te lo di un segundo y te lo llevaste. Sí, porque yo me dijo que él era ver a mi hermanito. No, qué hermanito, no. Se ríe. Bueno, escucho una cosa. Me llega a agarrar la flaca de escopeta y me mata. No, dámelo. No, no. No, quédate a cuidarlo acá con nosotros. Dale, así lo tenemos. No, pero es que no puedo. No, no tengo que bajar a atender a la gente antes de que sea mal quiera. Bueno, por eso mismo. Como hay quilombo abajo, lo dejamos acá. Después de todo, yo subí el hermano. Yo lo voy a cuidar. Sí, dale, por favor. Bueno, no me hago cargo, ¿eh? De nada. No te preocupes. Cuídalo bien. Sí, sí, está tranquilo. Es mejor que esté acá, porque abajo hay mucho quilombo y hay muchos gritos y pobrecito se va a despertar. Sí, yo subí y me escuché como un ruido. ¿Qué estará pasando? No sé, pero viniendo de mis viejos puede ser cualquier cosa. Pobre John. Nosotros te vamos a divertir. John. Si escuchamos un golpazo, puede ser que se desmayó Bon Jovi o que un knockout de Madame Lunarcette, la ex Jimena Benítez. Bueno, a esta altura, ex nada, ¿no? Me parece que ya le podemos empezar a decir cómo, Jimena. Jimena Benítez. Bueno, por eso. Si nunca fue Patricia, déjate de joder. Las cosas como eso. Yo no sé cómo decirle lo que sé, es que de chica yo la traté tan mal. O sea, me siento tan mal. Ahí cada uno tendrá que hacer un trabajito propio, un mea culpa, ver qué fue lo que hizo, qué fue lo que no hizo y permitió que sucediera un maltrato. O sea, por acción o por omisión hay responsabilidades compartidas. Sí, hoy no. Perdón, yo no quiero lavarme las manos, pero yo en esa no tengo nada que ver. Ah, sí. Está bien, me quiero decir. Está bien, bueno, pero de repente vine a divertirme con amigos todos, estoy en el medio de un bombardeo, estoy en Vietnam. Si lo que sé es que reconocerle a esta piba que mal o bien, logró lo que quería. No, no. Logró lo que quería. No, no, se zarpó, se zarpó, pasó todos los límites. Sí, entre el mal y el bien, digamos que hay. Sí, hay una diferencia. Y eso de alguna manera nos ayudaría, no sé, qué piensan, a reflexionar sobre lo que somos y sobre lo que quisimos ser también. Sí, 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 perdón, agregale el cómo hicimos las cosas, que eso un poco nos define a cada uno, ¿no? Seguimos con el tema de la pelotita que paró Paul. Esa pelota está toda como chupeteada, baboseada por la perra, es nada. Igual gracias, Clarita, pero a nuestros fines igual nos va a servir, ¿sí? ¿Me puedo quedar a escuchar? No, claro, porque es muy íntimo todo esto, ¿sabés? Ay, bueno, ¿y yo qué soy, señora? Estuve un año escuchando un montón de cosas tremendas de todo y ahora... Bueno, sí. No hay derecho, señora, pigo ahí. Sí, por favor, pues está. Sí, bueno, empezamos. No, no llores. No llores más y hablá. Hablá, decime la verdad de una vez. Es mucha mentira, mucho engaño, esto parece una broma que le hicieron a alguien. Ojalá fuera una broma. Ojalá fuera una broma. Todo lo que ustedes me humillaron en la secundaria. Ojalá fuera una broma, ojalá fuera mentira, ojalá no lo hubiera tenido que vivir. Pero no fue así, fue real. ¿Cómo es real que yo tenga un bebito tuyo? ¿Cómo es real que vos sos el papá y yo soy la mamá de tu hijo? ¿Cómo que te quieras morir acá? Claro que me quiero morir. ¿Y cómo fue? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo hiciste para convertirte en esto que sos ahora? No comía. No comía para gustarte. O comía sin parar cada vez que me burlabas y cuando llegaba a mi casa trataba de sacármelo de encima de la peor manera. No me daba cuenta que me estaba haciendo mal. Solo lo hacía para que vos me quieras, para que me ames. No. No, si vos hiciste todo eso no tenés idea de lo que es el amor. Sí que no sé, yo te amo. No, no me amás. Yo siempre te amé, te amo, te amé. Te amaba aunque... ¿No te das cuenta que con esto me cagaste la vida y se la cagaste a Porotito también? No te voy a perdonar nunca. Pablo, por favor, yo te amo con toda mi alma. Te juro que yo en un momento lo hice porque pensé que me quería vengar de vos y quería que vos fueras el humillado. Yo quería que vos la pasaras mal y que vivieras un poco de lo que a mí me estaban haciendo. Pero te juro, por Dios, que después cuando te volví a ver, después de todo el sacrificio que había hecho, me morí. Se me explotó el corazón de amor. Me doré el cuerpo de cuanto te amaba y me di cuenta que nunca te iba a poder destruir porque te amo. No sabés lo que es el amor. Seguís siendo el mismo chanchoto y ahora sos un chanchoto vengador. Nos arruinaste la vida, no te lo voy a perdonar nunca. Yo siempre fui una persona que ha querido conseguir cosas. Yo quería un título, quería un consultorio, quería mi casa, quería una casa con pileta, después quería un marido, quería un marido, quería hijos, quería, 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 quería. Hay cosas que pude conseguir en su momento y otras que me llevaron mucho tiempo. Calculo yo porque estaba buscando en el lugar equivocado. ¿Por qué empezaste a buscar abajo de mis abuelas? Sí. Abajo. Bueno, pues, bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos. ¡Dámonos, Dios, tú! ¡Dámonos, Dios, tú! Gorda, dale, seguido, por favor. Ay, gorda, ¿cómo estás? Seguí que me estás deshidratando. Son envidiosos, bueno. Siempre... Siempre quise conseguir cosas. Fui muy pretenciosa y ahora no. Ahora estoy feliz con lo que tengo. Además, sos una diosa, decilo. Pero la verdad, un poco. Bueno, son envidiosos. Es tremendo. Bueno, ahora seguimos, mi amor. Ay, cómo me gusta sentir tus besos con la mezcla de la baba de gala. Me excita muchísimo. Horrible. Creo que antes de comenzar, y se lo propongo a todos, me parece que tendríamos que estar un poco bajo los efectos del etílico. Así podemos expedirlo mejor. Eso, Dani, Dani, no, tráete una birra así y pedíle a que te ayude clarita. ¿Pero qué, Dani? ¿Qué son, mi jefe? Pero un poco, yo no me voy a laburar. Estoy bien así. Bueno, entonces pasá la pelotita a hablar con la pelotita. Sí, Dani, dale. Hablá. ¿Narita? No, prefiero. ¡Dani! ¡Está bonita, Dani! Para ver, que está rica ahí. Mirá. Esa. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ok. O sea, prefiero empezar a hablar ahora antes de que llegue el alcohol, porque después se me va a subir a la cabeza y no me puedo. ¡Ay, qué tonto! ¿Qué vas a confesar que te gustan las minas ahora? ¿Eh? No, ¿sabés qué voy a confesar? Voy a confesar que me gustan estas dos chicas vestidas de negro. Una más que la otra, que alguien se olvidó. Pero bueno, no voy a entrar en el tema. Prefiero seguir el árbol. Lo que quiero decir, puntualmente, lo que es relevante es que durante mucho tiempo yo crecí con un modelo. O sea, que era el modelo inculcado por Poli, el modelo del macho, el modelo del varón, el modelo agresivo. Y después me di cuenta que no, que había algo más frágil adentro mío. Algo que estaba, o sea, pugnando, ¿se dice? Pugnando por su vida. Y, bueno, en realidad no era frágil, era fuerte. Y era tan fuerte, que mis amigas se dieron cuenta y me ayudaron a sacar esto que yo tenía y lo hicieron más fuerte de lo que era. Siempre me hacés llorar. Eso es un estudio, siempre terminamos. A ver si me ayudas. ¡Epa! Muy buena. Yo quiero hablar también, aunque nadie me quiera escuchar. Bueno, no, te escuchamos. No, bueno, yo quería decir que también tuve un año distinto, no me lo esperaba. Que, bueno, que lo conocí al urso, que me lleno la cocina de humo. Ay, sí. Y, bueno, me hizo acá un negrito precioso. Yo al urso lo quiero, hasta ahí. A este lo quiero un montón más, es mi leosito, mi bebé. Sí, distinto, Clarín. No, señora, lo quiero más este. Ay, sí, claro. Y que, y bueno, y espero darle a mi bebé una familia preciosa y una mamá y un papá que se respeten, que no es lo que yo tuve cuando era chica, porque no... Ay, Clarín, no, no llores. ¡Bravo! 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 Esto es mucho. Esto es mucho. No lo puedo creer. Yo debo ser la persona más patética y ridícula del mundo. Todos los que están ahí abajo se deben estar riendo de mí. Todos los que están ahí abajo hipotecaron sus vidas porque siempre quisieron ser como yo. Me envidiaron siempre. ¿Vos pensás que vos sos la persona más ridícula y patética del mundo? Sí. Yo fui patética y ridícula toda mi vida por culpa de ustedes. A mí era la persona a la que me llaman constantemente. Y yo hipotequé mi vida porque quería ser feliz con vos. Feliz conmigo. Olvídate. Si alguna vez fuimos felices, fue mentira. Porque yo pensé que vos eras otra. Yo podía ser feliz con otra, no con este chanchoto horrible en lo que te convertiste. Me elegiste a mí, vos me elegiste a mí. No me doy cuenta que vos me elegiste a mí. Sí, me elegiste a mí, te jugaste por mí. Me elegiste a mí. Me jugué por otra, que no sos vos. Que no sos vos. Y no vas a ser nunca. Ala, 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 ala. Me tocó a mí ahora. Bien, yo pensaba que iba a estar toda mi vida sobre una colchoneta en la pileta. Y que Betty me iba a estar trayendo la chocolatada a cualquier hora, lo que sea. Y te imaginas que eso era lo más lindo que podía pasarle cualquiera. Es lo que soñaba, no había más nada que eso. Hasta que un día vino la doctora. Ay, 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 ay. Vino la doctora y me mostró que no estaba bueno vivir así y que había... Que bueno, que podía haber algo mejor. Y que realmente hay algo mejor cuando uno... Y claro, no hay que tener miedo a crecer, a que suceda otra cosa. Porque hay otra cosa y está buenísimo. ¿Está bueno? Sí, está muy bueno, muy bueno. Sí. Y además, tuve la suerte de encontrar el amor. Mi amor, que sos vos, mi amor. Ay, no. Listo, pasá la pelota tú, Carmeno. Listo. Listo. Bueno, ya está. Bueno, va a hablar Dani, a ver si... Bueno, ya está, Benjamín, ya está. Asco me das. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Dejá de llorar, chanchoto. Chanchoto, llorón. Tanque de agua. No, no, pará. No me hables más así. Ya me hiciste demasiado daño. Yo te juro que te amo. No me amás. Te amo con toda mi alma y me doy cuenta también que vos me amás. Vos me amás. Yo estoy segura que me amás, sí. No, y no te voy a amar nunca. Olvídate de mí para siempre. Olvídate. No me digas así, por favor. Por favor, pará. Pará, vení. Vení acá. Si tengo que abrirme un poco... La verdad es que me hubiera gustado tener un hijo. Me hubiera gustado. Pero así como mi primo, que venga ya grande, que venga grande, con todo, con la novia, ya creyido, educado, todo, está bueno. Ya, con la ropa. Está muy bueno. Vos te estás mofando de nosotros y del juego que estamos haciendo. No, 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 estoy mofando. Te lo voy tomando para la chapota. No, es en serio. No, es que no me va mucho lo de los pañales, mucho lo de los bebés me cuesta, es por eso. Bueno, ya está, que se me ha pasado algo. Bueno, está bien, bueno, van a tomar.